Ya, ya, eh, vete Vete hasta que estés vertical Ya, ya, eh, sí, sí Eso lo tengo todavía A ver, a ver, sí, tengo que ir Vale, en plan muy... Muy horizontal Ya recuerdo, ya recuerdo Gracias a Camufels ¿Qué color soy yo? ¿Cómo que suscribe? ¿Cómo que...? ¡Coño! ¡Hostia, mi primer Twitch Prime! ¡Vamos ahí, Camufel! ¡Vamos! ¡Es fiesta! ¡Celeveración! Venga, repartimos aquí lezos Por eso, este 20 de pico Un saludo Claro que sí, campeón No me acuerdo de que había que coger velocidad Antes de bajar Tiene igual, si no hay nadie aquí Ah, bueno, sí, viene un clan, ¿eh? Muchas gracias, Camufels Vienen tres ¿Tres? ¿O fue...? Vienen tres, ¿no? Joder, iba a caer en el tejado Para picarle Bueno, pues justo donde he caído yo Mierda puta Tengo... Tengo una UCI ¡Uy, que lag! ¡Uf! ¡Su puta madre! Te va peor esto que el... ¡Joder! Pero tres mil veces Es que está muy mal renderizado O sea, muy... ¡Joder! ¡Está fatal! ¡Su puta madre! Tengo detrás de Ángel ¡Mátales! Voy, voy Ángel ¡Hemos no disponibles! ¡No hay curación! Vale, me he matado a uno ¡Oh! Pero el otro me ha matado ¡Eh! Me mata He tumbado a uno ahí en esas escaleras ¿Eh? Donde estaba yo Yo no voy a morir, tranquilo Veo tu cadáver Ya... Pues están ahí arriba ¡Uy! ¡Me han pillado! No, Manule ¿De dónde eres, Canofels? ¿Qué te cuentas? Bueno, voy a saco ¿Eran tres o cuatro? Yo he matado... Bueno, he tumbado a uno... Y quedaba otro que es el que me ha matado ahí No sé, yo creo que eran tres Vamos, yo he visto tres paracaídas, pero... No sé ¿El Giri oye algo? ¿Eh? El Giri, se está oyendo a alguien Ah, sí, está vivo Eh... Sí La llego No, no, a la izquierda Vamos a ver Es malísimo, chaval Bueno, no sé qué le pasa A lo mejor le va súper bien el juego Buah, es muy malo, eh ¿Quién, el Giri? Uh ¡Uf! Pero es malo nivel... Muy malo ¿Nivel Tarí? Uy, qué peor Están en esta casa, ¿no? Mucho peor Pues no sé Han mejorado bastante el juego, la verdad A mí me gusta el mapa y las cositas que han ido poniendo Mira a ver, ahí les tienes Ahora uno menos Cúrate El Giri, pues como es muy malo, está haciendo cosas de... Su primerito día ¿Te lo estás viendo, Ángel? Sí, sí, sí No, estoy viendo a Lechero ¿Ves el otro? Mira, cambia la... ¿Qué hace ahí? Medio tumbado No sé Es que es muy malo Es que es muy malo Está aguado el castillo, eh La chura ahí con los cañones y así Tienes encima, ¿no? Ahí en el lado Sí, ahí Ese es el que había tumbado yo Sí, era el que quedaba Porque se ha muerto el tío Bueno, me la saco No creéis que voy a hacer aquí el gilipollas Mata al Giri Pero tan malo es Joder, es que es malísimo No sé, está en el puente ese de madera que hay, ¿sabes? Que conecta como los dos Está a media hora ahí Tumbado ahí sin hacer nada Va como... Y ahora mismo se acaba de cambiar una mochila de nivel 2 por una de nivel... No, era un chaleco, ¿no? No, no, no La mochila que tenía era nivel 2 Y se ha cogido una nivel 1 Ah, sí, ahora sí que es verdad A chuparla No se ha hablado, tío ¡Malo! ¡Malo! Ah, sí, me voy a ganar Un abrazo, que antes hemos ganado una ¿Le están disparando o algo? ¿Están oyendo disparos? ¡Qué va! No, no Antes los ha oído ¿Mr. Heats? Bueno Yo creo que hay disparos por aquí, a ver Mirando a ver si hay alguien ahí, ya va Está más lejos, ¿no? Sí, está más lejos, pero no sé en qué dirección Venga, dispara otra vez, joder A tu izquierda, a ver, no sé si atrás Aquí, en esta cosa Aquí, en esta cosa Sí ¡Qué guapa la moto esta! Joder, es que está más lejos, chaval Creo que no estoy bien, los kilos Buena Claro que empaléis Están más lejos aún Ya veis, se oían a saco, ¿eh? Joder, se oían al lado A ver dónde está el mapa y dónde Joder ¿Cómo? No tienes ganadas por las ventanas Están ahí Sí Son dos nada más Tres Uno más al lejos Sí, pero esas de ellos Supongo No están disparadas Son cuatro ¿Cuatro? ¿Dónde está el cuarto? No, este era el segundo Ah, no, pues ese era el segundo Uno, dos Mira, tienes parado ahí Sí, hay otro ahí en casas ¡Aquí hay el guiri! ¡Madre mía! Pues al peloto, chaval Ya ves Vale Mira, le tienes ahí, ¿eh? Otro a la izquierda Uy, no te... Y este no te ha disparado Qué malos son, ¿no? Anda, que te queda Está en la casa Ahí está Pobre infeliz Bastra Queda otro, ¿no? Va Sí Uy, no se ve nada Se le he colado, chaval No, no No, le ha dado Por detrás, ¿no? ¿Le has dado? Le has colado, flipas Le he colado, pero no le he matado Se ha matado ahí en el baño, ese Uy Vamos, diría que... Ala, ya está Ah, vale Hostia Que para que te bate una bomba, ¿no? Ya te imaginas Ya ves Hostia, al fuego, ¿no? Hostia, que me quemo Me cago en sos Ya ves Hostia, también es que se te han puesto en plan... Este pobre hombre, tío ¿Por detrás? ¿Por qué le has entrado tú o...? Sí Vaya tirazo Me cago en sos Ya está, ¿no? No, no Este tiene colegas Yo no los oigo, ¿eh? Ya, yo tampoco Pero sé que tiene colegas Hombre, tendría Pero... Macho Te ha dado el tiempo justo para curarte Ya, ¿eh? Cojones El quidito todavía está vivo, ¿sabes? Es que esto es descojono A ver, ¿qué haces? Mati, tengo que disparar por aquí Por esta Una ratilla Bueno, ya no Se mueve, se mueve Se mueve sentado Cuidado, ¿eh? Y este se venía solo así A lo loco Se está haciendo la cobertura ¿Está aquí del lado mío? Ah, sí, está ahí Pues... Está cogiendo las armas Bueno, se está pensando Buah, es que es el típico de... Ya, tío Están cayendo como chinches Oye, ¿no se muere este o qué? ¿Qué se...? Vamos Llevo nueve ya, ¿eh? ¿Te creas tú que...? Nueve Ya ves, tío Mira, ahí está el guiri Allí, ¿no? Sí, en la casa de la izquierda De la izquierda Está como por aquí Paternito un poco... Ah, no, ahora las tengo Yo creo que está en la montaña esa Estoy dentro, ¿no? Ah Donación Tío, voy a... Voy a mirar A ver La calidad y eso Para... Tío, a lo mejor se te ha resteado Campo de visión De la cámara FPP Eso... Es que lo tengo a tope Igual... No, bájatelo, bájatelo Que eso... Porque flipas Que no estoy jugando contra bots Ojalá Soy demasiado pro y les deslumbro Baja 96, a ver Lleguen por culo Si me quiere matar Que me mate A ver, está Voy a dar los disparos, tío Voy a tomar por culo Más a la derecha, yo creo Cógete el coche Y el pago este, ¿no? Pues es un poco ruidoso Mato, mato Dale Ah Puche Zuni A ver, la acción del Giri No, se ha pasado El Giri ni apunta Ni mira, ni nada ¿Es de pa' qué? Se la suda todo, ¿no? Voy a intentar seguir ¿Has visto, Juan? Se ven las huellas, chaval De las motos Ya... Ya hay los patos Pues esa puta mierda Está haciendo que Mi ordenador no... Bueno Está como va Se le va Coge al Giri Llévalo a la guerra En plan... Recluta Te voy a llevar ya, ¿sabes? Recluta patoso No mancha más, yo he dado mal A ver, ajustes Tengo 1360 por 768 Pero es que eso es más rara, ¿no? El que la... ¿Ah? Sí ¿A cuánto la pongo? Ya, no sé 1080 es lo normal 1080 no hay tampoco 1920 por 1080 Claro Ah, ya, pero eso es mucho ¡Modio! Pero, ¿qué ordenador tiene? ¿Qué gráfica tiene? No sé Tiene el poradil de... 60M 60, coño Te tiene que ir a 1080 Pero bájale todo El resto de... No, no, ya Sí, está todo Está el anti-álisis muy bajo Muy bajo, muy bajo, muy bajo Menos la distancia de visión Que es tan alta Ya, ¿cuántos es la pese? ¿Ah? La escala de pantalla A ver Voy a bajar a 90 ¿Vale, silencio, un momento? ¿Vale, silencio, un momento? No, 40 FPS No, 40 FPS No voy a jugar con esta cara Métela arriba y entras por abajo Sí Eso sí que estaba apuntando Abajo Sí No sabía dónde estaba apuntando ¿Sus colega? Sus colegas No es ganadas, hijo de puta Parece que bajándomela a 1280 por 800 Me va algo mejor Te has jugado un poco ahí apuntándole Ya, pero bueno Con todo el ruido estaba un poco loco el tío Bueno, sí que le has empezado a dar sin que te mirara Bueno, tío, me voy de aquí, ¿no? No sé, sus colegas no sé dónde están O sea, estaba solo A ver qué hace el Giri Que sigue vivo, of course No, sigue contestando ¿Te imaginas que ganan el Giri? Es imposible Oh, hoy hay disparos con silenciador Tú y yo, se me están disparando a mí Ahí está Va a acabar ¿Quién ha sido el hijo de puta? Está ahí atrás Y encima se están disparando entre ellos Qué putada justo en medio, macho Ya Que me mate él Mátame a mí, mátame Róbalé la kill El peor se ha robado Qué pena, tío Toda la partida caí ¿Cuántas kills al final? ¿Cuántas has hecho? Son 11 o así ¿Cómo me viene, tío? Me ha petado el menú Ahora has matado a un equipo de T4 Luego uno que te ha venido 5 Y luego el del coche 6 He matado 10 Joder, pues es de